hola que tal soy david de davidivisa.com que tal como vais como lleváis las prácticas del curso de wordpress.com bien veo que no me dejáis muchos comentarios os animo a que me dejáis algún comentario en youtube o en davidivisa.com también os quiero decir que igual me escucha un poco raro porque me he puesto aparatos de ortodoncia y igual me escucháis que no sé que se me sale el aire por todos lados porque tengo unos hierros arriba y abajo y la verdad que se nota al hablar soy consciente os pido disculpas si no se me entiende bien voy a intentar hablar lo más claro posible pero es lo que hay tengo que llevar esto por lo menos dos años o sea que nos tenemos que acostumbrar todos vale pues venga vamos a dar lío en esta clase número 11 os voy a enseñar qué es esto del posicionamiento seo en wordpress y para qué sirve no vamos a vamos a leer esta pequeña introducción la clase de hoy tiene el objetivo de explicar qué es el seo y qué acciones tienes que hacer para aplicarlo correctamente tu página web a nivel básico el objetivo será que google te coloque lo más arriba posible en sus resultados cuando alguien busca algo relacionado con la temática de tu web los que ya sepáis qué significa las islas seo os aburriréis bastante viendo este vídeo vale porque este vídeo está hecho sólo para la gente que no sabe nada deseo que no no tiene con un conocimiento no de lo que significa esta palabra y todo lo que implica a nivel de página web vale entonces quien conozca ya lo que es el seo pues le invito a mirarse otra cosa de la página vale o salir directamente y los que no bienvenidos seguro que vais a disfrutar y vamos a aprender todos mucho con esta clase vale primero de todo que es el seo no en inglés es search engine optimization como se diga vale que consiste en hacer una serie de cosas vale que le vamos a llamar cosas optimizaciones en tu web para que cuando la gente busque en google algo relacionado con tu temática lo encuentre rápidamente y lo más arriba posible en los resultados de google vale antes de seguir más en profundidad quiero explicarte unos conceptos básicos para que los vayas conociendo vale el concepto de palabra clave que es esto yo lo diré bastantes veces que es una palabra clave pues todo lo que la gente busca en internet todo lo que buscamos en internet es una palabra clave mira por ejemplo si yo pongo aquí pesca en ibiza eso y le doy al intro eso ya es una palabra clave no pesca en ibiza no tú imagínate te vas de turismo a ibiza y quieres buscar algo relacionado con la pesca pues vas a mirar las páginas no la primera página tienes la tabla de mareas aquí tienes un charter de pesca aquí tienes un vídeo otro vídeo no otro vídeo pues igual igual te interesa no tu web es esta igual y sales posicionado por charter de pesca o pesca en ibiza entonces a ti te interesa atacar esa palabra clave en el contenido de tu página web vamos a seguir entonces tenéis claro lo que es una palabra clave no lo tienes claro es buscar lo que sea en cualquier búsqueda le vamos a llamar palabra clave por ejemplo restaurante madrid pues si alguien tiene un restaurante en madrid y lo quiere promocionar pues es interesante que su web esté optimizada no preparada en el que tenga contenidos relacionados con esta palabra clave con restaurante madrid u otro ejemplo sería abogado abogado barcelona que lo podemos poner vamos allá ponemos abogado barcelona y esta palabra clave ya sé que son dos palabras no pero lo que es todo el concepto se le llama palabra clave pues pues fíjate este hombre estará muy esta página web pues estará muy feliz de salir en primer lugar por abogados barcelona porque porque la gente cuando busque un abogado en barcelona lo primero que va a hacer es clicar en este en este o en este en las tres primeras y si sales el primero pues te vas a llevar un 60% del tráfico web que busca esta palabra clave no que significa esto pues desde luego vas a tener más visitas y estas visitas se van a convertir en un gran porcentaje en ventas seguramente éste tendrá mucho más esta página web tendrá muchos más clientes que buscan un abogado mucho más personas que buscan un abogado que por ejemplo está de aquí abajo porque porque esto es así la gente buscamos las primeras páginas de acuerdo buscamos las primeras páginas entonces es muy importante aparecer aquí arriba vale seguimos vale entonces palabra clave ya sabemos lo que es posicionamiento también lo voy a decir el posicionamiento es importante posicionamiento qué es esto el posicionamiento pues consiste en intentar salir salir lo más arriba posible en los resultados de google aplicando técnicas seo en tu web técnicas seo pues son una serie de acciones que vamos a ir haciendo para que google sea amigo nuestro no y nos coloque la web lo más arriba posible vale ten en cuenta que los tres primeros resultados pues es lo que se va a llevar la mayor parte del tráfico no de las visitas por ejemplo un ejemplo real vale que me gusta a mí poner muchos ejemplos reales yo por ejemplo estoy interesado por esta palabra clave curso wordpress ibiza vale pues yo puedo buscarla no dice vale y david y tú cómo sale sales bien posicionado por curso wordpress ibiza bueno pues voy a copiar la seleccionó no curso wordpress ibiza lo selecciono le doy a copiar y y vamos vamos a ver cómo salgo no yo para mirar bien y que la palabra clave sea real lo que hago es en el buscarla como incógnito porque yo ahora aquí estoy logueado con gmail y no busca igual de bien no es tan porque google busca de diferente manera si estás logueado porque aquí tiene en cuenta todo mi historial de búsqueda todas las páginas que yo visito siempre me va a recomendar páginas más relacionadas con mis búsquedas entonces yo lo que hago para ver mi palabra clave realmente dónde está me vengo aquí a las tres rayitas y abro una nueva ventana de incógnito vale una nueva ventana incógnito significa que no estás logueados como si fuera una visita totalmente anónima de acuerdo anónima no no aquí no hay mi cuenta de gmail no esté registrado no se tiene en cuenta mi historial nada entonces botón derecho pega le doy un intro con el teclado y ahora vamos a ver esa mi palabra clave dónde está dónde está fíjate si alguien busca curso wordpress ibiza yo salgo el primero porque porque ya me he preocupado de hacer una serie de acciones en mi página web que ahora después te voy a explicar para que yo salga el primero hay más bueno estoy yo por todos lados es que realmente aquí no hay mucha gente que lo haga esto de wordpress aquí no todo hay que decirlo pero también he hecho un buen trabajo porque fíjate estoy estoy en toda la primera página en los diez primeros resultados estoy si me voy a la página 2 sigo estando la siguiente sería esto a este no lo va a visitar nadie porque porque la gente visitamos las primeras páginas en los primeros resultados entonces es muy importante hacer esta serie de acciones de esta manera tú consultas tu palabra clave cómo estás posicionado fíjate que soy yo porque me fijo en la url no es mi página web no te fijes sólo en el título fíjate en la url a ver si eres realmente tú no eres realmente tú vale cierro la página incógnito volvemos al guión para no perdernos ya sabemos un poquito esto el posicionamiento no estoy posicionado no estoy posicionado dependiendo las palabras clave que a mí me interesen para mi negocio mi blog bien qué significa esto de motor de búsqueda otra palabra que utiliza muchas páginas y nadie nadie explica vale motor de búsqueda es cualquier página que hace búsqueda vale por ejemplo en google sería un motor de búsqueda luego tenemos también donde tú puedes aquí buscar cosas no por eso le llamamos motor de búsqueda tú puedes buscar aquí cualquier término otro motor de búsqueda es yahoo tú entras en yahoo le damos un intro abrimos yahoo yahoo tiene su propio buscador pues esto también es un motor de búsqueda no tú aquí buscas abogado madrid por ejemplo este que estábamos usando le das y veis también tiene una serie de resultados pero que no son de google es yahoo es otro motor de búsqueda y otro motor de búsqueda así de los tres más importantes para que los conozcas es bing abro bing y él también tiene su propio buscador veis la página es diferente y pues por lo mismo no ponemos abogado madrid y y bueno el motor de búsqueda de bing está muy ligado a ver espérate porque no 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 pero esto no está bien si no lo he hecho bien abogado abogado en sevilla le damos si el motor bing utiliza el motor de búsqueda de a ver porque no me ha salido espérate es que esto no puede ser bing un segundo abro bing si lo deben haber cambiado se debe no se pongo yo que se pesca bueno utiliza el motor de búsqueda de google pero hay esos tres básicamente vale google yahoo y bing no es nada importante vale seguimos seguimos vale ya hemos hecho la primera parte de esta explicación que es el seo y explicar algunos conceptos básicos vamos con la parte más práctica no ya al ajo no vamos al grano que consejos deberías hacer ya para mejorar el seo de tu wordpress para mejorar para optimizar tu página web primero unos consejos generales de acuerdo unos consejos generales tienes que crear contenido de calidad y que no copies de ningún ay perdón ay de ningún lado no copies contenido de otras páginas web porque google te va a cazar google detecta eso y te va a penalizar es decir penalizar significa que que no vas a estar arriba tus contenidos no los va a ver la gente porque google ve que copias y al copiar te va a castigar te va a penalizar nunca copies haz tus contenidos y que sean originales ejemplo como saber si un contenido es original bueno pues lo que yo hago lo que yo hago para saber si un contenido es original por ejemplo vamos a abrir a ver por ejemplo David Ibiza venga David Ibiza a ver si yo estoy copiando a la gente o o me lo hago yo mismo ¿no? va venga la última clase vamos a darle a leer más y voy a copiar un párrafo de un texto un párrafo lo voy a copiar lo selecciono botón derecho copiar bien y ahora lo que hago para saber si este contenido es copiado o no es copiado abro una ventana incógnito aquí a tres rayas ventana incógnito y lo que hago es botón derecho aquí arriba botón derecho aquí aquí y le doy a pegar y buscar bien está buscando vamos a ver si vamos fíjate ¿qué sale en primer lugar? ¿eh? ¿qué sale en primer lugar? pues sale mi página web sale mi vídeo ¿de acuerdo? entonces eso es porque el contenido solo lo he hecho yo ¿eh? otra opción porque veo que no me ha salido así muy bien es poner las comillas delante o sea tú pones las comillas aquí a ver ahí las mayúsculas comillas al 2 y las pones al final y así te hace una búsqueda más exacta y le das un intro fíjate solo estoy yo ¿eh? de hecho lo hace más preciso pero ya habéis visto antes que el primer resultado era yo entonces esta es la manera de ver si un contenido es copiado o no es copiado hay más lo hago básico rápido para que lo veáis ¿vale? cierro ventana incógnito y seguimos bueno entonces no olvides siempre crear contenido original y de calidad publica regularmente cada poco tiempo como máximo una vez a la semana yo en mi blog la verdad que podría publicar más a menudo pero no tengo mucho tiempo entonces intento publicar por lo menos una vez a la semana ¿eh? vale pues ejemplo un ejemplo bueno esto es simplemente un detalle ¿no? que en los blogs tú puedes ver la fecha de publicación de cada post si vamos a mi blog fíjate que cada entrada tiene una fecha de publicación que se ve aquí ¿lo veis? septiembre de 2015 nada más era simplemente que veáis este detalle vuelvo al documento otro consejo general tienes que tener paciencia esto no va publica si mañana está tu página posicionada con la palabra clave que tú quieres no 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 esto no funciona así puede tardar semanas incluso meses en que tu página o tu contenido llegue arriba incluso puede pasar que no llegue arriba porque hay tanta competencia por esa misma palabra clave que será muy difícil llegar a llegar al top 3 por ejemplo o el top 10 incluso entonces bueno hay que tener paciencia ir creando contenido y poco a poco Google te va a abrir el grifo y te va a ir dando visitas ¿de acuerdo? vale ejemplo práctico ¿cómo saber si estás posicionado rápidamente? bueno yo os he enseñado la opción de Google Chrome oculto pero también podéis utilizar esta página web ¿vale? ya lo veréis ahí en la entrada podéis clicar iréis directamente a ella yo voy a ir no sé si la tengo abierta no no la tengo abierta perdonad le voy a abrir y voy a ir a la página página vale entonces para buscar palabras clave aquí lo que tienes que hacer es clicar en FreeServe check le damos un clic y aquí pues tienes que elegir Google aquí tienes que elegir tu país yo por ejemplo soy de España elegiré España si eres de Colombia pues busca bueno no sé si existe Google Colombia tienes que buscar el Google de tu país ¿vale? buscas aquí tu país y listo vale aquí tienes que poner tu página web ¿vale? no tienes que poner las tres W voy a poner David Ibiza.com sin las tres W y aquí tienes que poner tu palabra clave mi palabra clave curso Wordpress bueno yo estoy interesada en varias ¿no? si pones Wordpress Ibiza podría ser una palabra clave curso Wordpress.com curso Wordpress bueno estas dos ya está ¿vale? bueno pues ahora tienes que darle aquí no soy un robot y por último check search now clicamos está pensando y ahora nos va a decir estas palabras clave en qué posición están subimos un poquito con la barra arrastrando con el botón izquierdo fíjate aquí salen los resultados keyword que es la palabra clave la primera curso Wordpress.com está en el resultado 18 a nivel de google.es o sea que todavía me llega todavía me falta para llegar arriba a nivel nacional ¿de acuerdo? y en cambio Wordpress Ibiza esta palabra clave Wordpress Ibiza estoy en el número 1 todo lo que llegue relacionado con Wordpress para la gente de Ibiza que busque me van a encontrar a mí en el número 1 entonces este es un buen recurso de controlar las palabras clave de tu página web tú vas creando contenido cada yo que sé cuando pase una o dos semanas busca la palabra clave que a ti te interese con el contenido que has publicado a ver ya dónde estás si Google te ha indexado es decir te ha puesto ya en sus páginas para que la gente te pueda visitar y en qué posición estás muy importante en qué posición estás ¿de acuerdo? vale pues cierro esta pestañita me vuelvo al menú seguimos otro consejo pues tienes que compartir tu contenido en las redes sociales ¿de acuerdo? bueno ¿cómo haríamos para compartir el contenido en las redes sociales? vamos a hacer un caso real un caso real vale vuelvo a Google Chrome yo me voy a ir a una de mis páginas para que veáis todos los pasos que yo hago cuando comparto contenido en las redes sociales que yo lo hago ¿no? yo comparto contenido en Facebook en Twitter y en Google Plus con estas tres a mí me sobra vale pues bueno creo que ya el vídeo se está alargando demasiado ¿vale? llevamos 17 minutos casi 18 y para que no sea muy pesado lo vamos a dejar aquí si os parece ¿vale? lo dejamos aquí en cómo compartir con ello cómo compartir tu contenido por las redes sociales porque esto es un poquito largo no es difícil pero es largo entonces sé que el vídeo se me va a ir a la media hora o más y no quiero no quiero porque ya bastante largo es el vídeo entonces de esta clase en esta lección clase 11 va a llevar dos vídeos ¿de acuerdo? uno hasta aquí hasta cómo compartir contenido por las redes sociales pues eso es todo lo voy a dejar aquí nos vemos en la parte número 2 de esta clase de SEO para Wordpress.com y nada espero que os guste ¿vale? venga un saludo hasta pronto un saludo